La vida y sus cambios En un llano entre montes y lleno de arbustos y ríos que la nieve dejó Un cordero contento vivía ahí con su abrigo de lana que lo hacía feliz Orgulloso se hizo un gran bailarín Zapateaba con fuerza al bailar Y su danza a vecinos él presunió Pienso yo que tan adorable bailable a su audiencia la contagió Y ocurrió ¡Oh! Y brincando solo así vino un gran liebrenado cangurín Extraño en verdad y sabio al fin pausa dio y le preguntó ¿Triste? ¿Qué pasó? Yo siempre fui suave igual que algodón Lucía ante todos danzando mi son Cuando sin avisar sin ninguna razón Se llevan mi lana y me dejan pelón Y no es todo señor Mis amigos ríen de mí ¿Por qué creen que soy rosado y muestro la piel? ¿Piel? ¿Piel? ¿Pien que hay con tu piel? Esa mente te miente, es cruel ¿El color nos importa? Yo creo que no ¿Qué más da? ¿Rosa u otro color? Arriba estás y abajo también Si abajo te crees, ya fíjate bien Tú tienes un cuerpo, patitas y más Tu cabeza encuentra y todo en paz Respecto a la danza te has de elevar A lo alto llegar, tú puedes volar Alzando la pata, vas un gran pisotón Y brincando vas, y eso es brincar Más vas a brincar Brinca y podrás el cielo tocar Yo sí creo que puedes, pero debes tratar Alza la pata, da un pisotón Mayo es el mes en que vendrán Y cada vez por lo mismo están Lo afeitan, lo botan, lo dejan pelón Así aprendió a vivir, no le importó El brincó, más, más el brincó ¡Qué gusto da que por ahí Haya un día, Brenado Cangurín ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.